Con el fin de conocer la situación de cada residente, sus tratamientos y la atención que reciben, es que personal del Hospital Nacional de Salud Mental realizan visita a los seis hogares que trabajan de la mano con el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad en Pérez Celedón y algunos casos individuales. Dentro de los programas que tenemos en el área de rehabilitación del Hospital Nacional en Salud Mental, hemos venido trabajando por más de 10 años en conjunto con CONACDES, que nos ha venido recibiendo usuarios que lamentablemente están en condiciones de abandono dentro de nuestro hospital o tienen alguna situación que está mediada por juzgado y que requieren un nuevo domicilio, así que nosotros les damos todo un acompañamiento en este proceso de reinserción en lo que es un nuevo sistema familiar, por así decirlo, porque de hecho ellos se llegan a incorporar como miembros de la comunidad de una forma activa. Aquí en Pérez Celedón tenemos una fuerte cantidad y realmente es una de las comunidades, Pérez Celedón se ha distinguido para nosotros como una comunidad que siempre ha estado muy abierta, entonces por acá tenemos como residencias seis, aunque también tenemos en la modalidad de familias solidarias que también nos han estado recibiendo usuarios, entonces podríamos estar contando por más de 10 centros que están funcionando. ¿Y cuántas personas aproximadamente? Aproximadamente, podríamos decir que tenemos alrededor de 30 distribuidos en los diferentes lugares, claro esto también depende de la autorización que da CONACDES como consejo y el financiamiento disponible, dado que ellos son los que sacan las partidas presupuestarias que da el gobierno como apoyo. Se trata de unos 30 usuarios distribuidos en diferentes hogares. Las diferentes personas que están ahí tienen algunos, son portadores, por así decirlo, de una enfermedad crónica en el área de salud mental, que sí sabemos que hay mucho estigma en torno a las enfermedades mentales, sin embargo pueden vivir como vive un diabético, como vive un hipertenso, si lleva su tratamiento al día, entonces ellos normalmente llevan un control de parte de psiquiatría en el hospital de su referencia, que sería acá el hospital de Pérez Celedón, ellos ahí llevan controles con la parte de psiquiatría, pero también llevan el acompañamiento nuestro. ¿En qué consiste el nuestro? Si por A o por B no tienen el psiquiatra aquí disponible, no tienen citas o falta algo, se refieren a nosotros y nosotros con muchísimo gusto vamos a recibirlos automáticamente en el hospital sin tener que esperar estas listas de espera de una cita. Nosotros casi que vamos a resolver en menos de 48 horas en muchísimos de los casos. Igual vamos a venir acá, vamos a ver el funcionamiento dentro de la residencia para hacer las recomendaciones si hay que modelar alguna conducta de ajuste o recomendar la inserción en sistema educativo, algún sistema como el INAH. Muchos de ellos, existe el mito de que ellos no aprenden y no, para nada. Son increíblemente inteligentes, entonces si están llevando perfectamente el tratamiento van a poder desarrollarse también en el área educativa. Por acá en los albergues que nosotros contamos, acá en Pérez Celedón, tenemos pacientes con retrasos mentales, tenemos pacientes con esquizofrenias, tenemos pacientes con autismo, pacientes con trastornos de personalidad, trastornos de conductas, son variados. En este espacio, por ejemplo, lo que más podemos observar son las esquizofrenias y los retrasos mentales. Y también los pacientes también cuentan con una atención importante por acá, ya que lo que es el hospital de Pérez Celedón tiene la especialidad de psiquiatría, por dicha podemos contar con los médicos generales también, que nos ayudan, nos colaboran para la atención de ellos. Como parte del proceso, se estudia cada caso. Hay que tener en cuenta que estos pacientes tienen un estilo de vida que ha marcado su enfermedad. Entonces es importante aclarar que los pacientes en sí tienen una estructura de vida que es necesario entender. Muchos han estado con familias disfuncionales, muchos han estado en abandono, otros han estado en procesos judiciales que incluyen prisión. Entonces todo eso cambia el panorama de un paciente en salud mental, ¿verdad? Se tiene coordinación con los especialistas en psiquiatría del hospital Escalante Pradilla. Por dicha, contamos con médicos, con profesionales en salud mental, que cuentan con la capacidad para poder brindar ese acompañamiento a las personas que se encargan de sus cuidados. Que gracias a CONAPDIS, por dicha podemos tener ese espacio de educación continua, que nos colaboran para que se puedan unir a las capacitaciones, a las charlas virtuales que damos, para poder educarlos y así nosotros venir a dar seguimientos como hacemos por acá. Podremos venir como una o dos veces al año para que ellos puedan sentirse como que estamos acá y que no los estamos dejados solos. Estas visitas las realizan cada seis meses aproximadamente.